¿Cómo cambiar el cuadrante o pin de la licuadora Oster? Materiales, juego de rachas y unas llaves inglesas. A continuación procedemos a sacar los tornillos hexagonales. Con la racha un cuarto. De la siguiente manera. Sacamos uno y a continuación sacamos los siguientes. Luego de eso sacamos la tapa. Como vemos aquí tenemos el ventilador que le enfría el motor de la licuadora. Como vemos aquí tenemos un tornillo hexagonal. Para lo cual utilizamos las llaves 716. Cogemos de un lado. Y luego del otro lado aflojamos el cuadrante. Con las llaves inglesa. Hacemos palanca a un lado y presionamos fuerte al otro lado. Como vemos se aflojó el cuadrante. Y procedemos a cambiarlo. Como vemos el cuadrante está totalmente oxidado y desgastado. Aquí tenemos el reemplazo. Luego sacamos el cuadrante y lo reemplazamos por el nuevo. Luego de cambiarlo. Le ponemos en la misma posición que lo sacamos. Damos unas pequeñas vueltas. Con la mano y luego ajustamos con las llaves inglesa. Y las otras llaves. Damos unas pequeñas vueltas. Y el daño queda solucionado. Luego tapamos. De la misma manera. Teniendo mucho cuidado de que los cables. Queden afuera. De esta parte. Ya que pueden rozar con el ventilador. Y puede haber un cortocircuito. Luego con la racha un cuarto. Ponemos el tornillo hexagonal. De la misma manera que la sacamos. Ajustamos. Y luego ponemos la tapa. Y eso es todo. Y eso es todo. Gracias.